La suma de un número con su mitad es igual a 36, allá era el número. Como no sabemos cuál es el número, que sea x. Ahora la suma dice, o sea, ese número más su mitad. Mitad significa división entre 2. Y como dice, su mitad se refiere al mismo número, ya está. Y esto es igual a 36. Ahora, como vemos abajo hay un solo número, ¿verdad? Siempre que abajo hay un solo número, a todo tenemos que multiplicar por ese número. O sea, a todo por 2. Acá sería por 2, por 2, por 2 también. Así que baja 2x, 2 con 2 se elimina porque son iguales y queda solo el x. 36 por 2, 72. Se suma y da 3x, porque ambos tienen x. Ahora acá, 72. Y siempre el que está multiplicando pasa para el otro lado dividiendo, o sea, abajo. 72 entre 3 queda 24. Y este sería el resultado buscado.